Muy buenas a todos, soy Arbella y aquí os traigo una nueva noticia sobre el mundo de los Pokémon Biel Con la finalización del Pokémon World Champion que se celebró en Washington DC Este fin de semana, del 16 al 17 de agosto Se han anunciado los nuevos campeones mundiales de este año de la categoría Pokémon Trading Cards De las diferentes categorías que son Master, Junior y Senior Y también de las categorías de combates Pokémon vía Wi-Fi de este año En las cuales son las de las mismas categorías, Junior, Senior y Master Y básicamente os voy a pasar a comentarlas Los campeones mundiales de este año del campeonato del Pokémon Trading Cards Los voy a decir desde el Junior hasta el Master, es decir, desde el más pequeño hasta el más grande Y básicamente será en la División Junior El ganador de la saga Pokémon Trading Cards es Haruto Kobayashi Que básicamente es de Japón La División Junior es de Estados Unidos, se llama Tren or Ford Y la División Master es una persona de Canadá Que se llama Andrew Estrada Y abajo tenéis los links de los combates finales de los Pokémon Trading Cards Es decir, desde la categoría Sen Junior hasta la categoría Master Y en la categoría de los combates Pokémon vía Wi-Fi de Pokémon X y Pokémon Y Con el mismo orden que la categoría de Pokémon Trading Cards tenemos En la División Junior a un japonés Kota Yamamoto Y en la División Senior un ciudadano de Canadá Se llama Nikolai Sjalkin Y en la División Master un ciudadano coreano se llama Sehun Park Y en el igual, al igual tenéis los combates Los links para ver los combates abajo Es decir, os pondré finales de Trading Cards Y finales de Pokémon X y Pokémon Y en sus diferentes versiones Y nada más, un saludo y hasta luego Y nada más, un saludo y hasta luego